BABY SHARP WICKLYN Bebe King ¡Ah! ¡Ladrones! Pinkfong Policía está aquí. ¿Cuál es el problema? Unos ladrones estuvieron aquí y se llevaron todo mi dinero. ¡Se llevaron mi oro y perlas! ¡Mis libros ya no están! ¡Mi comida también! ¡Y mis juguetes! ¡Se llevaron todos mis juguetes! ¡Oh no! Estoy seguro que fue la familia Tiburón Ladrona. ¿Familia Tiburón Ladrona? Sí. La familia Tiburón Ladrona se escapó anoche de la cárcel. Ellos son los peores villanos del océano. ¡No! ¡Debemos atraparlos y ponerlos en la cárcel! ¡Así es la familia Tiburón Ladrona! ¡Hm! ¡Se parecen un poco a nuestra familia! ¿No creen? ¡Claro que no! Los colores son parecidos, pero ellos se ven muy malvados. ¡Así es! Y ellos tienen rayas de esta forma. Debemos acordarnos de esto para encontrarlos. Amigos, ¿qué tal si atrapamos a la familia Tiburón Ladrona juntos? ¡Ladrones malvados! ¡No sé dónde se están escondiendo, pero los encontraré! ¡Amigos! ¡Encontremos a Tiburón Mamá Ladrona! ¡Recuerden! ¡Ella tiene unas rayas rosas y negras! ¡Tú has visto un tiburón ladrona con rayas! ¡Tú has visto un tiburón ladrona con rayas! ¡Tiburón ladrona! ¡Atrápenla! ¡Oh, Pinkfong! ¡Soy yo, Tiburón Mamá! ¡Estoy buscando a Tiburón Mamá Ladrona! ¡Busquemos juntos de nuevo! ¡Era la verdadera Tiburón Mamá! ¡Lo siento! ¡Intentemos de nuevo! ¡Hm! ¿Dónde está Tiburón Mamá Ladrona? ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Alto ahí, Tiburón Mamá Ladrona! ¡Oh, no! ¡Me han atrapado! ¡Por favor, déjame ir! ¡No volveré a robar! ¡Devolveré todo el dinero que robé! ¡No me gusta estar en la cárcel! ¡Escuché que Tiburón Papá Ladrona viene aquí a menudo! ¡No! ¡Vamos a revisar bien juntos! ¡Amigos! ¡Recuerden! ¡Él tiene rayas azules y negras! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Voy a revisar con los binoculares! ¡Está por aquí! ¡Hm! ¡Sólo veo peces rayados por aquí! ¡¿Qué tal?! ¡Por allá! ¡Vallena, pulpo y un delfín! ¡No veo a Tiburón Papá Ladrón por aquí! ¡Creo que Tiburón Papá Ladrón no está aquí! ¡Vamos a buscar por otro lado! ¿Ah? ¿Viste a Tiburón Papá Ladrón? ¡Oh, qué mentira! ¡Yo no lo veo! ¿Qué? ¿De verdad ves a Tiburón Papá Ladrón? ¿Dónde? ¿Te encontré, Tiburón Papá Ladrón? ¡Buen trabajo, amigos! ¡Abre la puerta ahora mismo! ¡Estoy harto de estar en la cárcel! ¡Huelo algo sospechoso! ¡Debe haber un Tiburón Ladrón escondido por aquí! ¿No lo creen, amigos? ¡Busquemos a Tiburón Abuela Ladrona! ¡Ella tiene unas rayas naranjas y negras! ¿Ok? ¡Tú has visto un Tiburón Ladrona con rayas! ¡Tú has visto un Tiburón Ladrona con rayas! ¡Te encontré! ¡Rayas naranjas y negras! ¿Crees que me parezco a un ladrón? ¡Ah! ¡No! ¡Perdón, señor tigre! ¡Una vez más! ¡Hay una cola moviéndose por allá! ¡Rayas naranjas y negras! ¡Seguro que es Tiburón Abuela Ladrona! ¡Te encontré, Tiburón Abuela Ladrona! ¡Ay! ¡Me atrapaste! ¡Esta vez me atrapaste! ¡Pero nunca me habrías atrapado si me hubiera escondido mejor! ¡Oh! ¡Creo que Tiburón Bebé Ladrón está escondido por aquí! ¡Sí! ¡Encontremos a Tiburón Bebé Ladrón! ¡Debemos buscar rayas amarillas y negras! ¡Tú has visto un Tiburón ladrón con rayas! ¡Tú has visto un Tiburón ladrón con rayas! ¿Ah? ¿Helado? ¡No! ¡No quiero comer helado! ¡Ajá! ¿Quieres atraer a Tiburón Bebé Ladrón con un helado? ¡Ok! ¡Buena idea, amigos! ¡Mmm! ¡Rico helado! ¡Voy a comerlo todo! ¡Ah! ¿Helado? ¡El helado es mío! ¡Fuera de mi camino! ¡Te atrapé! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Atrapamos a Tiburón Bebé Ladrón gracias a ustedes! ¡Ping Pong! ¡Ping Pong! ¡Ping Pong! ¡Hay cosas raras flotando por el océano! ¡Ven a verlo! ¡Ok! ¡Iré ahora mismo! ¡Ah! ¿Qué es todo esto? Creo que Tiburón Abuelo Ladrón se está escondiendo por aquí ¡Ping Pong! ¡Amigos! ¡Por favor, revisen bien! ¡Ok! ¡Lo haremos! Tú has visto un tiburón ladrón con rayas Tú has visto un tiburón ladrón con rayas ¡Esperen! ¡Alguien tiró basura en la playa y terminó llegando hasta aquí! ¡No deben tirar basura en cualquier lugar! ¡Vamos a recogerla! ¡No lo creo! ¡Tiburón Abuelo Ladrón está aquí! ¡Vamos con cuidado! ¡Atrapémoslo a la cuenta de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Te tengo! ¡Atrapamos a Tiburón Abuelo Ladrón! ¡Oh! ¡Les dije que me dejaran en paz! ¿Esto es porque robé algunas cosas? ¡Ni siquiera había mucho que robar! ¿Por qué hacen esto? ¡Abra la puerta! ¡Déjenos ir! ¡Intentaron robar nuestras preciadas pertenencias! ¡Se merecen este castigo! ¡Sí! ¡Malvada familia tiburón ladrona! ¡Los voy a encerrar en una cárcel más segura para que no se escapen de nuevo! ¡Gracias, Pinkfong Policía! ¡Sí! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Gracias a ti recuperamos nuestras cosas! ¡No hay de qué! ¡No hay de qué! ¡Solo estaba haciendo mi trabajo! ¿Ah? ¿Qué? ¿Pinkfong Ladrón? ¡Atrapen a Pinkfong Ladrón! Hoy, Pinkfong está llevando ricas galletas a la familia tiburón Pinkfong se sumerge en el mar ¿Eh? La familia tiburón no está por ningún lado ¿Dónde están todos? ¡Sentimos llegar tarde, Pinkfong! El problema es que tiburón mamá, tiburón papá y tiburón bebé siguen en el baño Están atrapados en el baño porque no hay papel higiénico Pinkfong, ¿podrías traer papel higiénico? Amigos, ¿ayudarían a Pinkfong a traer papel higiénico? ¿Buscamos juntos a tiburón mamá? Tú has visto un tiburón de cola rosa Tú has visto un tiburón de cola rosa Una cola rosa, ¿será tiburón mamá? Pinkfong, amigos, hola ¿Están esperando en la fila para usar el baño? Pueden ir primero si tienen prisa Oh, es sirena No, está bien, gracias ¿Eh? Creo que escuché un pedo aquí ¿Quién podrá ser? Si necesitas ir al baño, tienes que esperar un poco más Oh, apesta Está bien, tortuga Hmm, ¿es esta tiburón mamá? Así es, soy yo, tiburón mamá Amigos, ¿me pueden pasar el papel higiénico rosa? ¡Vaya! Gracias, amigos Gracias a ustedes, estoy limpia después de ir al baño ¡Gran trabajo, chicos! Pero, tiburón mamá, ¿no te olvidas de algo? ¡Tienes que lavarte las manos, tiburón mamá! ¡A lavarse las manitas! ¡Wow! Ahora busquemos a tiburón papá Tú has visto un tiburón de cola azul Tú has visto un tiburón de cola azul Encontré una cola azul Es tiburón papá, ¿cierto? No soy tiburón papá Soy mamá ballena azul Oh, lo siento, mamá ballena Hay dos colas azules ¿Cuál pertenece a tiburón papá? ¿Esta? Llamemos juntos a tiburón papá Tiburón papá, ¿estás aquí? Tienen razón, amigos Ahora, ¿pueden pasarme el papel higiénico azul? Uf, gracias a ustedes estoy todo limpio Gracias, amigos No te olvides de lavarte las manos, tiburón papá Por último, busquemos a tiburón bebé Tú has visto un tiburón de cola amarilla Tú has visto un tiburón de cola amarilla Oh, seguro que está aquí Qua, qua, qua Pinkfong, me duele el estómago Hablemos más tarde Qua, qua ¿Dónde está tiburón bebé? Tiene que ser uno de estos dos Tiburón bebé tiene Tientazos afilados Amigos, ¿cuál es tiburón bebé? Lo encontramos Me encontraron, amigos Gracias Soy un delfín amarillo Amigos, ¿me pasan el papel higiénico amarillo? Gracias a ustedes, amigos Estoy todo limpio Ahora vamos a casa Tienes que lavarte las manos A lavarse las manitas ¡Guau! Tiburón mamá, tiburón papá, tiburón bebé Todos se lavaron las manos ¡Guau! ¡Qué limpios! Pinkfong, amigos Gracias a ustedes Pudimos salir del baño Gracias, Pinkfong Gracias, amigos Cuando necesites ir al baño No te aguantes ¿Ya podemos comer estas ricas galletas? ¿Eh? Pinkfong no se ve muy bien ¿Qué pasa, Pinkfong? ¡Ah! ¡Ah! Dormí muy bien Hola, amigos Ayer fue Halloween Así que fui con mi familia a pedir dulces ¡Miren! Tengo muchos dulces coloridos y chocolates Guardaré estos para luego Y hoy me comeré esto ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Me asustaron! ¡Halloween fue ayer! ¡Oh! ¡Por favor! ¡Paren ya! ¡Mami y papi! ¿Qué están haciendo? ¡Oh! ¡Corran! ¡Corran! Amigos, creo que mi familia se convirtió en zombies Voy a pedir ayuda ¡Pinkfong, ayuda! ¡Mi familia se convirtió en zombies! Tiburón bebé Escuche que un virus zombie se está esparciendo por el océano Tengo cuatro pastillas Te las voy a enviar Te lo enviaré lo más rápido posible Ten cuidado Ok Gracias, Pinkfong Es la medicina que Pinkfong me envió Necesito dársela a mi familia para que vuelvan a la normalidad Amigos, ¿me pueden ayudar? ¿Ma... mami? Tengo mucho miedo La habitación favorita de mi mamá es el cuarto Así que la buscaré aquí Tú has visto un tiburón De cola rosa Tú has visto un tiburón De cola rosa ¡Oh! ¡Una cola rosa! ¿Será tiburón mamá? ¡Raw! ¡No me toques! ¡Oh! ¡Hasta la sirena se convirtió en zombie! Busquemos a mi mamá otra vez ¡Oh! ¡Veo una cola rosa por aquí también! ¿Mami? ¡Oh! ¡Mamá! ¡Por favor! ¡Sal de ahí! ¡Mira! ¡Toma esta medicina! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tiburón bebé! ¿Qué pasó? Toda nuestra familia se ha convertido en zombie por un virus zombie ¡Tú volviste a la normalidad gracias a una medicina! ¡Oh! ¡Gracias tiburón bebé! ¡Vamos a rescatar al resto de la familia! ¡Tiburón bebé! Voy a revisar el baño Si encuentras a alguien de la familia, llámame ¿Bueno? Ok, mami ¿Ahora? ¿Dónde está papá? ¿Papi? ¡Oh! ¡Amigos! Creo que Tiburón papá está por aquí ¡Busquémoslo juntos! Tú has visto un tiburón de cola azul Tú has visto un tiburón de cola azul Papi, ¿estás aquí? ¡Hambre! ¡Hambre! ¡Come esto! ¡Oh! ¡Fiu! ¡Eso me asustó! ¿Pero dónde está papá? ¡Oh! ¡Lo encontré! ¿Eres Tiburón papá? ¡No, Tiburón bebé! ¡Cuidado! ¡Tiburón bebé! ¡Lanza la medicina! Mmm... Cariño, ¿puedes oírme? ¡Oh! ¿Estabas soñando? ¡Oh! ¿Por qué estoy aquí? Toda nuestra familia fue infectada por un virus zombie Tiburón bebé nos salvó con una medicina ¡Oh, por Dios! ¡Muchas gracias, Tiburón bebé! ¡Es gracias a la medicina que Pinkfunk me dio! Pero necesito ayudar a los demás amigos animales del océano ¡Oh! Creo que alguien está saliendo Creo que son Tiburón abuela y abuelo ¡Rápido! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Ah! ¿A dónde se fueron? ¡Oh! ¡Abuela! ¡La abuela se está escondiendo detrás de las calabazas! ¡Amigos, por favor, ayúdenos! ¡Avísenos si ven a Tiburón abuela! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Abuela! ¿Estás aquí? ¡Oh! Creo que no está aquí ¡Entonces, ¿qué tal por aquí? ¡No! ¡No está! ¿Dónde podría estar? ¡Tiburón bebé! ¡Lanza la medicina! ¡Wow! ¡Oh! ¡Mi cabeza! ¡Abuela! ¿Estás bien? ¡Oh! ¿Qué está pasando aquí? Toda nuestra familia se infectó con un virus zombie ¡Y Tiburón bebé nos salvó! ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Gracias, Tiburón bebé! ¿Pero dónde está Tiburón abuelo? ¡Es la voz de Tiburón abuelo! ¡Vamos a revisar! ¡Quédense aquí! ¡No! ¡Iré a buscar a Tiburón abuelo! ¡Tiburón bebé, ven conmigo! ¡Sí, abuela! ¡Tiburón bebé! ¡Encontremos a Tiburón abuelo y ayudémoslo! ¡Ok! ¡Vamos a buscarlo! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Abuelo! ¿Estás aquí? ¿Cómo te atreves a tocar mi puerta? ¡Oh! ¡Ese malvado Capitán Garfio! ¡Sigue siendo un malvado! ¡Oh! ¡Creo que es abuelo! ¡Oh! ¿Dónde? ¿Por aquí? ¡Abuelo, por favor, detente! ¡Tiburón bebé, lanza la medicina! ¡Oh! ¡Ok! ¡Oh! ¡No! ¡La lancé muy lejos! ¡Tiburón bebé! ¡Mami! ¡Papi! ¿Qué debo hacer? ¡Perdí la medicina! ¡Oh! ¡Oh, no! Creo que tenemos que calmar a Tiburón abuelo primero. ¡Despierta, abuelo! ¡Somos nosotros, la familia Tiburón! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Mi abuelo! ¡¿Qué debo hacer? ¡Ajá! ¡Eso es! ¡Tiburón abuelo! ¡Por favor, toma esto! ¡Ajá! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¿Por qué no nos reconoces? ¡Ah! Lo siento. ¿Están todos bien? Sí, todos estamos bien. Por cierto, Pinkfong ha encontrado más medicinas. ¡Sí! Encontré más medicinas para ayudar a mis amigos del océano. Muchas gracias, Pinkfong. ¿Vamos a ayudar a todos nuestros amigos del océano? ¡Sí! ¡Suena genial! ¡Sí! ¡Están todos listos! ¡Lancémosla a la cuenta de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Todos volvieron a la normalidad! ¡Estoy muy feliz que todos estén bien! ¡Fue un día difícil para todos! ¡Vamos a casa a descansar y comer algo delicioso! ¡Eso suena genial! ¡Amigos, hicieron un gran trabajo hoy! ¡Ahora descansemos un poco! ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube!